Estoy muy agradecido por la singular oportunidad que me brinda Radio Habana Cuba de lanzar mi voz hasta los confines del espacio en que viven, sueñan y luchan numerosos compañeros y amigos. En cuanto a tu indiqueta pregunta sobre mi cumpleaños, ahí va la respuesta. Cumplo los 70 abriles sin darme por enterado. El calendario va por un lado y yo voy por el otro. ¿Retórica de un viejo que quiere seguir siendo joven? No, de un joven que no ha llegado a viejo y por ende se pasa por la piedra de la que cumple. Esa es mi respuesta a los que se imaginan que debo estar por fuerza, cañengo, trenqueante, desmemoriado, paseando por el malecón como un bobo en un sillón de ruedas. ¿Agua de juicia? ¿Tanto como es Fistófeles? La raíz de esa juventud que todavía cabalgo a despecho de los años es una. Clara y obvia. La revolución cubana, fuente inagotable de proteínas, vitaminas y hormonas para el espíritu. Por eso, puedo decir que el 18 de abril, vísperas de la histórica y victoria de Playa Girón, entro en la segunda juventud. Eso significa que el robón morado y el capirucho con una estrella roja que me mandé a hacer para encajetármelo el día en que sintiera el primer síntoma de vejez, permanecerá guardado por un siglo, un siglo más por lo menos. Ahora, en Alborredo, joven y flama, patria o muerte, venceremos y hasta la juventud simple. Los escritores que más leí en los años, mozo, no es fácil enumerarlos, ni sobra espacio para el recuento. Si en la niñez me encandelaron la mollera, los autores de libros de aventuras, ya en la alta adolescencia me absorbieron Martí, Barona, Heredia, Sanguilí, Piñeiro y Julián del Casal y empecé a subir los consuetos peldaños de la época. Latinoamericanos, desde Vargas Vila hasta Rubén de Arriba, pasando por Rodó, Montalvo, Sarmiento, González Prada, Ingenieros y de España, desde Cervantes hasta Unamún, pasando por Pérez Jaldó, Vallinclán, Azorín, Blas Cubáñez. Ah, y también mis orguitos ajejosos de Poe, Berlín, Doveler. Pero seguí jugando a la pelota y releyendo a Emilio Salgar. Cuando ingresé a la universidad con Marx, Freud y Spengler bajo el sobaco, ya había transitado páginas de Ingenieros, José Vasconcelos, Mariaty, Colán, Barbuz y Lenín. Devoré cuanto encontré de éste en las librerías. Que, por cierto, era bien poco. Y dejé la pelota. Mas continué recontradillendo Salgar. Y cuando conocí a Pablo de la Torrente Bravo, lo volví a leer como si fuera por primera vez. Mi vida cambió de rumbo y sentido bajo la influencia fulgurante de Meya y Rubén Martínez Villano. Me incorporaron a la Universidad Popular José Martí, la Liga Antimperialista y el Movimiento Estudiantil. El escritor que más me impresionó entonces, y me sigue impresionando más actualmente, es Martí. Su escritura me electriza parejamente a la sensibilidad, la conciencia y la mente. La Liga Antimperialista y el Movimiento Estudiantil. La Liga Antimperialista y el Movimiento Estudiantil. La Liga Antimperialista y el Movimiento Estudiantil.